Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en el Strip de Las Vegas para tener una Test Drive. Bueno, no sé si se puede llamar Test Drive porque yo no voy a manejar, es una prueba en que voy a ir como pasajero en este auto de conducción autónoma. 100% eléctrico, así que lo vamos a probar aquí en el Strip de Las Vegas. Mercedes-Benz, que es la compañía madre de Smart, ha logrado cerrar un par de carriles aquí, es más de la una de la mañana aquí en Las Vegas y vamos a tener esta experiencia de lo que va a ser la conducción autónoma de Smart aquí en Las Vegas, donde este auto ha tenido su presentación en el CES Las Vegas 2018. Bueno, estamos aquí ya en Las Vegas Strip con el Smart Ford 2 Vision EQ, un auto 100% eléctrico con conducción autónoma y en el futuro esto es lo que va a suceder, va a llegar un auto a donde uno lo solicite a través de una aplicación de un teléfono celular. El auto se va a abrir por así solo y entonces uno ya va a poder ingresar y estamos listos. Y esto no es un test drive, esto es simplemente una experiencia de cómo es que va a ser la transportación en el futuro inmediato. Como podemos ver aquí, la tecnología ya existe, este auto se está conduciendo absolutamente por sí solo. Como pueden ver, no hay volante, no hay controles, el auto sabe exactamente a dónde se tiene que dirigir a través del sistema de navegación y el destino está preprogramado, nos va a llevar del punto A al punto B y durante el trayecto uno puede leer un libro, usar el teléfono celular, algo que en la mayoría de los estados está prohibido. Así que ahora aquí sin ningún problema podemos enviar mensajes, hacer lo que uno realmente quiera durante el viaje y esto es lo que la tecnología que ya existe en este momento, como estamos demostrando aquí mismo, es posible hacer hoy en día. Disfrutando aquí este vehículo con este techo totalmente de cristal, que aquí en Las Vegas es algo espectacular porque podemos disfrutar de las luces y absolutamente relajados, sin ningún tipo de problemas. Podemos disfrutar de un viaje y para los que todavía piensan que la tecnología de conducción autónoma es algo que está demasiado lejos en el panorama de lo que podemos esperar de los autos, aquí está una demostración de lo que puede hacer. Ahora estamos en este pequeño tramo aquí en el Strip de Las Vegas que Mercedes-Benz y Smart han cerrado con la colaboración de la policía local aquí en Las Vegas y hicimos el viaje en reversa porque simplemente tenemos dos de los cuatro carriles que están disponibles aquí y por eso es que fue el viaje en reversa. Pero aquí podemos ver también este sistema de pantallas que tiene este vehículo y aquí está toda la información, el destino, el pasajero, la velocidad, por supuesto la hora, está el sistema del teléfono celular que obviamente se va a conectar con el vehículo y muy minimalista el diseño interior, no hay controles, no hay manijas, no hay absolutamente nada, uno simplemente puede viajar, disfrutar del viaje sin ninguna preocupación. No tiene cinturón de seguridad, supongo que un vehículo de producción de este tipo lo va a requerir, pero en este caso son trayectos muy cortos que estamos haciendo y no tiene el sistema de seguridad. El problema que existe con este tipo de tecnología tan avanzada es que ni la legislación ni la infraestructura está debidamente preparada para aceptarlos todavía y entonces, por ejemplo, aquí obviamente debería tener también bolsas de aire, quizá limpia parabrisas, cosas que en los vehículos actuales requieren las regulaciones de la ciudad. Ahí tenemos el destino, Las Vegas Strip, y otra vez yendo en reversa aquí porque obviamente no podemos hacer una vuelta en U porque estamos en dos carriles separados especialmente para esta prueba y el Smart Vision EQ nos está transportando hacia nuestro destino. Absolutamente increíble, pero real porque lo estamos demostrando aquí. llegamos al destino, la puerta se abre automáticamente y vamos a dejar que el auto vaya por sí solo para que haga otra demostración más de que es verdaderamente conducción autónoma. ¡Gracias!